Ya te he dicho que no me gustan los videos, o sea, solo así cuando estamos solos, o que se yo, pero en los videos no me gusta hacerlo a mi, o sea, si puedo ser cariñoso y todo, pero es que en los videos es otra cosa, pero además no me gusta hacerlo porque los niños pueden ver los videos también, que se yo, es una mala influencia para ellos, que vean algo así. Sí, sí, lo sé, pero mira pues, es que no es que te diga que, que me ha, o sea, un poco carismático, pues, o sea, los videos en mí, o sea, la gente pregunta por qué no nos abrazamos, y así hay, y eso, y eso tienes razón la gente, ¿verdad? Muy frío con vos. Ajá, muy frío conmigo, además cuando yo me siento a la par de él, cuando yo miro, él ya está en otro lado, y como que yo digo yo, ¿cómo? Está Alejandro, pero no digo nada, pero por qué quería hablar a todas las cosas, porque es muy frío. Ajá, pero yo no soy así como tan frío como tú dices, o sea, tú, lo que te molesta es de que no, no te muestre tanto afecto en, cuando estamos con el grupo. Ajá. ¿Qué es eso? No sé, a mí no me llama la atención ser así en público también. En persona, sí, o sea, sí, estando solo, sí, no sé, no mucho. Pero cuando estás, cuando estás razón la mila, él también, él te da cariño y todo, ¿no? No. De vez en cuando. ¿Cuál? Lo mismo se comporta. Pero yo quiero, o sea, que no. Tú sientes, tú sientes de que yo me comporto igual, pero no, yo siento que no. No sé que lo que la mila quiere decir, va, de que le dé más cariño, más atención, como... Yo trato, yo trato de la manera de darle más cariño. Pero no, o sea, yo no siento que esté tan distante con él. Pero sí se ve, güey, no, bueno, nosotros lo miramos y el público también, va, lo mira, de que son bien distantes, bien fríos. Pero la gente dice así que, que Michael no me quiere, que no sé qué. A veces como dice Michael, que por los niños y todo va, pero bueno, ver a abrazar a una persona no creo que los niños, ajá. No tiene de malo venir y abrazar a la... No creo que sea de malo, los niños vayan a ver una mala impresión ahí. Sí, porque solo es un abrazo y abrazaditos, aparte que estuviéramos haciendo otra cosa. Exacto. Tendríamos. No apto para público. Ajá, ajá, pero como solo es un abrazo, hablar con amor, ahí así. Sí, mira, a mí la es romántica, pero a ti no, no, no se le ve lo romántico, dice. Pero es por lo mismo, es que no me gusta hacerlo así en público. Sí, y aguas, güey, porque ya sabes que si no das cariño ni amor, en otro lado lo voy a buscar. No, yo no estoy enojada, simplemente te ando diciendo. Y es lo malo que a veces cuando uno no le pone tanto la atención a su novia o algo, viene otro cabrón y pum. Pero ella también sabe que por el trabajo no, o sea, no estoy tan distante. Yo trato la manera de estar bien con ella, pero igual cuando salimos y todo, pues, sí, yo trato de pasar la mejor con ella y con Roya. Ajá. Pero si ella dice de que estoy muy distante y eso, pues, yo voy a tratar la manera de cambiar mi actitud. Para que ella se sienta cómoda y no, y que se sienta bien conmigo. Sí, porque yo a veces me pongo a ver los comentarios, hay muchas personas que dicen que no se le miran. Cuando uno está enamorado se le hacen unos brillitos en los ojos. Entonces tú te dejas llevar por los comentarios y no por lo que sientes. Es que sí, es que a la vez siento que no me das ese amor que yo quiero y a la vez siento que sí. Pero yo trato de manera de dártelo de todo de mí, es cierto. No te lo muestro cada ratito, pero sí te lo demuestro por poco. Hay veces que estás dándole, cada rato se vasquea también. Y eso es lo que no quiere Michael. Y eso es lo que voy también, sí, que ponle que yo esté acá, ratito así, bien pegado a ti. No voy a llevar ni una semana contigo y tú ya vas a estar ahí, que mucho, mucho apego con tu amigo, vete, aléjate un poquito, que se yo. No, porque como crees que yo voy a decir eso a mi pareja, va. No, pero ponle que ya agarrando confianza y ya de tanto que te hostigue, de tanto abrazarte, besarte, que se yo, pregúntate dónde vas, con quién vas y todo. Los primeros días de noviazgo, ellos quisieran estar uno pegadito y no separarse de él. Es lo que quiere la mía, la mía, mira, quisiera estar pegado de Michael y no separarte ni un minuto de él, ¿verdad? No, eso es lo que siente uno cuando anda con alguien. Yo en mi momento lo tuve, pero eso fue ya en el pasado, ahorita ya no. No sabe valorar, valorar plazo, yo solo lo que quiero es que sea. Que cambie mi actitud. Sí, porque, o sea, que seas más romántico. O sea, que no te gusta como yo soy ahorita. Sí, o sea, tú me gustas y toda la onda, pero lo que yo quiero es que sea más romántico. O sea, tú me gustas. Como empezó, por lo menos, te empezó con un detalle, un osito. Ajá. Y ahí te empezó con flores. De ahí nomás le dijiste sí y ahí murió todo lo romántico de Michael. Es cierto, Michael. Yo no sabía ni me había dado cuenta. ¿Ya ves? Ni si se había dado cuenta, se le había olvidado lo romántico. Por eso me estoy dando cuenta ahorita que. Gracias, Jorge. No, yo solo estoy diciendo, lo que pasa es que mira, pues, yo no puedo, como dice Miguel, va mucho más me va a agarrar la frase de él. No puedo estar ni a favor de Michael ni de la mierda, porque hay quien sabe. Sí. Sabe por qué se comporta así, pero la mierda lo que quiere es más atención. Pero yo estoy tratando de dar lo mejor de mí, o sea, no ahorita, o sea, en estos ratitos donde estamos todos juntos platicando y todo el rollo, va porque a Leia estamos en el trabajo, ¿no? Pero ponerle agarraditas de la mano no te lo impide nadie. Es cierto, ni abrazadito. Sí, incluso de envidia nos daría a nosotros, pues, porque. Yo no quiero que les den envidia. No, porque envidia es la buena, no es la mala. Pues sí. Porque ya que ustedes son felices, que bueno. Ay, qué bonito eso, esos dos sí son felices. Exacto. Pero también vamos a eso de que conforme el tiempo se van a ir hostigando y les va a ir cayendo mal. No, no porque por lo menos este es envidia de la buena, aparte fuera envidia de la mala, os viniera yo, va, tanto tiempo conocer a la Mila y todo. Pero tal vez no, pero qué sé yo. Yo en ningún momento, por lo menos yo a la Mila ya sabía como la miro y todo, va, pero, y a Maiko también lo respeto como, como cuate, va, no te digo amigo, porque amigo es solo Dios. Es cierto. Ajá, entonces, este, ya, Maiko es su forma de ser, va, pero, por a mí sí, hay que trabajar un poquito en eso, digo yo. Pienso, pues, no sé. No soy bueno para dar consejos, no, mucha, pero, la Mila. Es un consejo, pues, se le puede, no se le puede nada, también. Y, pues, yo, en pensar, pues, yo, yo digo que, bueno, en pensar es de que yo voy bien así. Estás bien, así como estás. Para no estigarla a ella, pues, y ya, pues, no sé, quién sabe, tal vez Dios quiera, o, no sé, nos logremos juntar y todo eso. Estar ya con la misma actitud y positividad y que nos vamos conociendo poquito a poquito y agarrándonos, qué sé yo, más confianza y no estar tan apegados para ya cuando, pues, sea algo más, más serio, estar bien, ¿no? Sí, dice, acá los estoy viendo yo y yo miro a la Mila como que triste, desconsolada, como que, como que no tuviera novio y necesitara aún. O sea, puede estar ayudando, ¿entendés? Porque si yo, si yo lo abrazo a él, él no me va a querer abrazar. Por gusto tener novio a Mila. Por gusto tenerlo. Mira, él le abrace, él solo así está. Sí. Sí, sí, sí. Au. Te golpeas, así le habías dicho ahorita, ¿no? Te golpeaste cariño y le habías dicho, mira. Es decir, ser un poco cariñoso en su momento cuando la verdad tiene que ser, pero... Es que no soy tan cursi también. Mira, pues... Pero como te vuelvo a repetir aguas porque ya sabes que, mira, pues, la mujer, si no le das el cariño que se merece, lo busca en otro lado. Yo le dije que yo no soy tan cursi también. O sea, no soy de donde que... Sí, yo no soy de donde que... Mira, te voy a decir una cosa ahorita, mira, así como la Mila ahorita, la Mila ahorita te está diciendo cómo tienes que comportarte, pero si tú en tu momento no lo, no lo vas a hacer, haces cuenta de que, no, no sé si la Mila te lo vaya a hacer, va, pero hay, hay mujeres que decir, de que tú no le das cariño o lo buscan en otro lado. Ponele, pues, viene otro cabrón más. Viene otro... Sí, hombre, pues, sí es cierto lo que dice. Ay, Dios. Viene otro cabrón. Viene otro cabrón y pilas, bobos, como y ahí, 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 pisado de que son pilas para conquistar a las chavas, le llenan las orejas de cositas. ¡Bum! Cuando miras, te castes sin novio. Bueno, pues, nunca es tarde para empezar, yo solo he tenido tiempo para cambiar mi actitud, ¿no? Sí, esperaba seis meses. Esperaba seis meses. No importa, pero lo sigo esperando. Va, va, ahí está, mira, ahí te está demostrando la Mila de que sí, si quiere algo serio contigo, te va a esperar los seis meses. No, pero sí se puede cambiar rápido, pero es que también como no estoy acostumbrado a mostrar afecto en público, no es nada, solo así cuando estamos solos. Pero no de otro afecto, sino que así, abrazos, ves, que sería platicar a gusto. Sí. Pero yo en ningún momento he visto que a Michael le dio un beso a la Mila, el se ensilla en la mejilla. Sí. Yo estoy diciendo que no me voy a dejar afecto al público. Pues sí, pero con una vez que lo hagas no vas a afectar a los niños. Incluso si hay niños ahí vienen que tapen los ojitos y ya. ¡Ay, señor! No sé, lo que pasa es que a mí sí, yo voy a eso también, de que con los niños miran los videos. Sí, pero yo he visto novelas también, hasta los niños miran. ¿Y de qué parte de la novela te gusta? ¿El final? ¿Un final feliz o un malo? ¿Te gusta un final feliz o un final malo? Lo feliz. Donde se quedan juntos por siempre. Pero el por siempre no existe. Bien. Bien, depende de... Por siempre no, 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 esas palabras así es raro. Vivir por siempre. Depende si la persona se da respetación. ¿Sabes quién es que viven hasta 85 años juntos, va? Ajá. De viejito, va. Así quiero yo con alguien, pero no encuentro. Sí, porque mi mamá, mire, ya tiene de 13 años, parece que se ajustó. Ahorita ya tiene 53, creo. ¿Junto con tu papá? Junto con él. Sí, que me alegro. Eso es lo que quiere, la misla con Maiko. Pero la verdad es que si yo andaba ahí ahí en la calle coqueteando. ¿Te pica flor? Ajá. Yo quedé eso, sí, no sé. Ya ves. O sea que Maiko dice que ahorita que son novios, se le quitó la libertad de estar coqueteando, se le quitó la libertad de hacer esto y lo otro. Yo creo que se está comportando así, va, no sé. No sé, no sé.